Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí, por querer compartir conmigo estas enseñanzas. Y bueno, vamos a empezar a hablar de la alfabetización informacional en la educación superior en los tiempos de crisis y de pandemia. Para empezar, quiero compartiros esta cita de uno de los creadores de la Wikipedia, del fundador, de Jim Wells, que dice que el nuevo analfabetismo, no saber cosas, sino es no saber utilizar la información. Esta es la realidad a la que nos enfrentamos casi todos, todos los días. Si algo definiera lo que es la biblioteca del siglo XXI, es el cambio. Estamos en un proceso de cambio acelerado, de cambio continuo y de cambio sin precedentes. Cualquier nueva tecnología que estamos utilizando ya es una tecnología obsoleta respecto al día anterior. Estamos en un continuo cambio, en una continua aceleración. Y esto ha venido motivado, ¿por qué? Sobre todo por las nuevas tecnologías. Ahí veis cómo se está produciendo también un proceso de convergencia de todas estas nuevas tecnologías. Y dos de ellas son muy importantes. Vemos a nuestra izquierda Big Data, vemos a nuestra derecha Inteligencia Artificial. La confluencia de ambas dos es lo que da lugar a lo que se llama el aprendizaje automático. O sea, cómo las máquinas, a partir de los datos de comportamientos de usuarios y de otro tipo de datos, son capaces de aprender pautas, de aprender patrones de comportamiento y de poder avanzar de una manera que hasta ahora no tenía precedentes. Si hacemos una reflexión sobre esta tabla que estamos viendo, que son de los últimos 15 años, vemos cómo el auge de los medios digitales está cada vez más en alza. Es esta línea que veis ascendente del color continuo en oscuro. Vemos cómo los medios clásicos, como la televisión, también están cayendo, y la radio. Y sin embargo, también vemos que la imprenta o los medios analógicos, cómo tienen una caída continua que casi se corresponde, como vemos ahí en el plano, con una subida de los medios digitales. Se trata de un estudio de 15 años, de 20 años, perdonad, dedicado a la gente adolescente. Ahora mismo, además, ya el número de periódicos que se vende es similar al que se vendía en los años 40. Casi todo el mundo que está consultando la prensa lo está haciendo en digital. Y la prensa está teniendo enormes dificultades para buscar un modelo de negocio que sea viable, que sea sostenible. Por lo tanto, se está viendo abocada al consumo digital. Este se trata de un estudio de la Biblioteca Británica sobre sus usuarios, sus alumnos. Y es un estudio sobre 40.000 personas. Y el estudio nos está diciendo que aman la biblioteca, pero que viven en la nube. O sea, lo que este estudio, como vemos ahí, que se tituló de esta manera, Amamos la biblioteca, pero vivimos en la nube, es lo que los usuarios demandan o quieren de nuestros servicios de biblioteca. Además, este proceso de transformación digital se ha visto acelerado por la última gran pandemia, la del COVID-19, en la que todavía aún estamos inmersos. Durante estos días, Internet ha llegado al límite casi de sus capacidades. Todo el mundo estábamos en casa, estábamos recluidos y estábamos utilizando Internet. Por otra parte, ha habido una potenciación muy fuerte de lo que ha sido el e-learning o la enseñanza en línea. Las bibliotecas públicas han reforzado sus colecciones, han ampliado su red de Wi-Fi para seguir dando servicios, para estar presentes. Un caso es el de las bibliotecas del Reino Unido, cuyo préstamo de libros digitales ha aumentado un 350%. Esto nos obliga a algo, nos obliga a pensar de otra manera, nos obliga a pensar en digital. Y nos planteamos una cuestión, cuando todo está ahí en Internet, ¿cuál es el papel de la biblioteca en el siglo XXI? ¿Tiene algún papel? Vamos a ver algunos acontecimientos. Ahora mismo, casi todo tipo de lectura la podemos hacer a través de nuestros dispositivos. Tenemos un programa, como es Kindle Unlimited, que proporciona libros por una tasa muy baja, de 9 euros al mes, puedes leer todo lo que tú quieras. Pero no solo libros, sino también otro tipo de documentos. En redes como Netflix podemos ver lo mismo, por una tarifa plana de apenas unos dólares, podemos ver todas las películas casi que queramos, ver novedades, ver documentales. Por lo tanto, cosas que hacíamos las bibliotecas, ahora mismo ya lo están haciendo compañías de gran calado, de gran influencia y de un ámbito global. De esta manera, algunos influencers, algunos especialistas, como vemos aquí, Tim Worshall, que es un colaborador de Forbes, la revista que saca a la gente más rica del mundo, dice que debíamos de cerrar las bibliotecas y comprar a todos los ciudadanos una suscripción a Amazon Kindle. Se refiere a su país y que de esta manera, haciendo números, según decía él, vamos a tener la posibilidad de gastar la mitad de dinero que gasta el Reino Unido en sus bibliotecas. Otra colaboradora de Fox News dice que no es necesario construir nuevas bibliotecas. ¿Por qué se va a construir nuevas bibliotecas si ahora todos los libros podemos tenerlos en los dispositivos móviles? Estos dos grandes influencers en un momento tuvieron una respuesta muy fuerte de gente que ya le gustaba lo que estaban diciendo. Bueno, ellos tienen también un sentido de la biblioteca como si fuera simplemente el de prestarnos libros, un hecho puramente transaccional cuando sabemos que las bibliotecas hacen otra serie de cuestiones y cada vez son más importantes esas otras actividades que las actividades puramente de ir a coger un libro a la biblioteca. Otro artículo de Just Today dice que va a haber ocho profesiones que desaparecerán en 2030. ¿Adivináis cuál es la profesión que desaparecerá antes? La del bibliotecario. Bueno, son visiones como muy reduccionistas, pero es que los datos también nos dicen cosas. Ahora mismo, según una encuesta de Pew Research que se hizo en el año 2016, el 52% de los estadounidenses dicen que no utilizan sus bibliotecas como la utilizaban antes. Pero, si es verdad que la gente valora sus bibliotecas. A una segunda pregunta, la primera era, ¿utiliza la biblioteca como la utilizas hasta ahora? Pues el 52% decía que no, que la utilizaba antes más. Y ahora muchos de esos contenidos están en Internet. Sin embargo, cuando se les preguntó que si para ellos sería grave o muy grave el que desapareciera la biblioteca de su comunidad, de su barrio, el 90% dijeron que les preocuparía mucho o que sería muy grave. Por lo tanto, aquí podemos sacar una enseñanza. La gente sí quiere las bibliotecas, pero se quiere de nosotros que seamos mejores. También hay aspectos positivos, claramente. En este otro estudio que se hizo también por la agencia Pew Research de Estados Unidos en el año 2017, dijeron que las personas, los proveedores de confianza más importantes que tienen las comunidades son los maestros y los bibliotecarios y las bibliotecas. Por lo tanto, la gente confía en nosotros. Vemos que estamos ante un camino de corrientes contradictorias. Una parte la gente le gusta y ama las bibliotecas y por otra parte los datos de uso no nos están acompañando. Esto está llevando a un concepto de crisis de la biblioteca, de lo que ha sido siempre la biblioteca. Sin embargo, una crisis no tenemos que considerar que sea un hecho negativo, sino que puede suponer, como tiene esa segunda acepción, sobre todo en el inglés, una posibilidad nueva para ampliar y para proyectar nuestra nueva visión de la biblioteca. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Mogens Westergaard, que es bibliotecario en una biblioteca danesa, en Roskild, como vemos ahí, dice que la biblioteca moderna es el paso de una biblioteca transaccional a una biblioteca relacional. ¿Qué quiere decir esto? Hasta ahora nosotros íbamos a la biblioteca a hacer una transacción, a coger un libro, a devolver un libro, a coger una película, a devolver una película. Eso lo vamos a seguir haciendo, pero la biblioteca cada vez está añadiendo un modelo más relacional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la biblioteca cada vez es un mecanismo, una plataforma pública, donde nosotros establecemos comunicación, establecemos relaciones con las demás gente. Y cada vez el perfil relacional va a tener más importancia que el perfil transaccional. Uno de los grandes problemas que tenemos es la cultura bibliotecaria resistente al cambio. Todavía hay muchos profesionales que siguen considerando la biblioteca como lo que hemos hecho siempre, centrándonos en las colecciones, centrándonos en temas de procesos técnicos y no centrándonos aún en el usuario. Otro de los grandes problemas, y sobre todo en bibliotecas universitarias, es que no contamos. O sea, somos invisibles. Nosotros estamos dando o reforzando clases de competencias transversales, pero también nos estamos dando cuenta de que a la hora de la verdad no existimos. Lo estamos haciendo casi de una manera voluntaria, pero realmente no está en el currículum. Ahora mismo ya casi el 70% de las bibliotecas estadounidenses, el bibliotecario no es puramente un librarian, sino también es un scholarship. Es decir, es un profesor, y es un profesor de una asignatura que es una asignatura troncal, que es competencias en información, alfabetización informacional, information literacy, como dicen ellos. Por lo tanto, sería importante para nosotros que nuestras universidades también, o impulsar nosotros, que nuestras universidades tengan en cuenta la formación que está haciendo la biblioteca de una forma reglada. Para ello, es importante que nosotros, y nosotros mismos, sepamos comunicar el valor que tiene la biblioteca en la era digital, la importancia que tiene para nuestros usuarios. Y podemos utilizar cualquier canal. En el caso de nuestra biblioteca, de la Biblioteca de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca, donde nosotros trabajamos, tenemos nuestro canal de radio. Y a través de ese canal de radio, por ejemplo, a través de medios sociales, estamos difundiendo todo eso que podríamos llamar también alfabetización informacional. Eso es alfabetización informacional también. Aquí tenéis un esquema de trabajo, de lo que hacemos en la biblioteca, a través de nuestros mecanismos de generación de contenidos y los mecanismos también de difusión. Vemos cómo, a través de gestor de referencia y otro tipo de herramientas, compilamos información, la curamos y la distribuimos a través de listas, a través de correo, a través de medios sociales. Y la biblioteca, hasta ahora, parecía que tenía un valor no real, un valor ficticio, que era difícil de medir. Sin embargo, este estudio de la Universidad de Navarra, de 2014, nos demuestra que por cada euro, por cada dólar, que invierte la administración pública en una biblioteca, tiene un retorno, y tiene un retorno de investigación tangible, real, de entre 3 y 4 dólares, como vemos ahí. Para medir esto, ellos diseñaron, además, una aplicación, que os podéis bajar de Android, de Play Store, que es la calculadora de bibliotecas. Esta calculadora de bibliotecas está diseñada en base a dos funciones, una calculadora para usuarios, que veis a vuestra derecha, y una calculadora para bibliotecas, propiamente dicho. La calculadora de usuarios, ¿en qué consiste? Pues en que cuando un usuario va a la biblioteca, tome conciencia de que lo que está haciendo tiene un valor real, que si conge en dos libros en préstamo, eso cuesta un dinero, que si está a dos horas estudiando en una sala, también cuesta un dinero, y que tenga conciencia de que no es un servicio gratuito. Y, por otra parte, está lo que se llama calculadora de bibliotecas. La calculadora de bibliotecas recogeríamos, por una parte, el gasto que hace la biblioteca en las diferentes infraestructuras y servicios, y, por otra parte, los usuarios o los usos que se ha hecho de ella. Y eso nos dará, al final, el retorno de la inversión. Ahí veis el ejemplo que yo os he puesto, y nos daría un retorno de la inversión aproximadamente de que por cada dólar que ha invertido la administración pública, en este caso, en nuestra biblioteca, tenemos un retorno de la inversión de 2,38 dólares. Podéis bajar la aplicación, como os he dicho, está en Google Play, es gratuita, y podéis trastar un poquito para ver que el valor de la biblioteca tiene un valor real, y está configurada, está hecha en base a estudios previamente establecidos de la Asociación Americana, también del Reino Unido. Entonces, ¿cuál es la clave para que la biblioteca transfiera o tome conciencia la gente de cuál es su valor? Fundamentalmente, tenemos que ser proactivos, o sea, dar un paso adelante. Y para ello, debemos ser ágiles, debemos ser creativos, debemos centrarnos, sobre todo, en el usuario, y debemos implicarnos en el aprendizaje directamente. Ahora mismo, ya, la alfabetización digital no es una opción. Y vemos este estudio, que ya es de hace unos años, también de Pew Research, vemos que el 96% de los trabajadores utilizan nuevas tecnologías en su vida diaria. Pero de ese 96%, el 62% afirma que lo utiliza a diario como una parte integral de su trabajo. Es decir, que sin internet no podrían seguir trabajando. Es lo que nos ocurre a todos nosotros. En una biblioteca, el día que no tenemos conexión, es difícil seguir trabajando. Por lo tanto, podemos decir, sin miedo a confundirnos, que la alfabetización está en el centro del corazón de la biblioteca del siglo XXI. Y esto no es tampoco una cosa nueva, exactamente. Ya Melville Dewey, conocéis todos por la clasificación decimal de Dewey, dijo que la biblioteca ya no es un... que el bibliotecario ya no es una suerte de ratón entre humedos libros, y que la biblioteca es en su más alto sentido una escuela, y el bibliotecario es un maestro. Y esto lo dijo en el año 1910. Un hombre que tenía una visión del mundo y de las bibliotecas muy avanzada. La alfabetización digital o la alfabetización informacional, ¿qué consiste? Pues son esa serie de competencias que cualquier persona necesita para participar plenamente en la sociedad del conocimiento. La biblioteca, en este sentido, es un espacio de participación y de prescindizaje democrático. Y Sari Feldman, que fue directora de la ALA hasta hace un par de años, dice que la biblioteca de hoy es más importante por lo que nosotros, los bibliotecarios, podemos hacer por las personas que por lo que tenemos, que ha sido lo importante siempre, las colecciones. Por lo tanto, nuestra tarea debemos centrarlo en lo que se llama diseño de usuarios o participación de los usuarios. Así, las bibliotecas están planteando alternativas para competir mejor en la era digital. Una biblioteca prototípica de la sociedad del conocimiento tiene dos servicios principales. Por una parte, debe ser un soporte para sus comunidades y, por otra parte, proporcionar espacios físicos de encuentro, de aprendizaje, de comunicación y de trabajo. Esas son las dos variables de lo que sería la biblioteca del futuro. Y de este modo, la biblioteca se convierte en una plataforma objetiva de herramientas y servicios al servicio del empoderamiento del ciudadano y de las comunidades. En el caso de las bibliotecas universitarias, cada vez tienden a ser más un puente entre la clase y la carrera futura del alumno. La biblioteca juega un papel ahora mismo determinante y lo vamos a ver. Cada vez, las nuevas pedagogías están creando nuevas oportunidades para que las bibliotecas nos conectemos directamente al currículo. Estas nuevas pedagogías, ¿qué son? El aprendizaje activo. ¿Qué es esto del aprendizaje activo? Sabemos que una persona no alcanza más de 20 minutos estando atento realmente a algo y cada vez vamos perdiendo más capacidad de atención. Por ello, se sugiere en el aprendizaje activo que se haga una interrupción en clase para introducir un elemento disruptivo que permita que el alumno se reconecte otra vez al discurso que está haciendo el profesor en clase. Por ejemplo, si estamos hablando sobre aprendizaje automático, haríamos una interrupción, pondríamos un vídeo o bien haríamos un juego con cajón de manera que haga una parada, pero a lo largo de 20 minutos aproximadamente, si es una clase de 45 minutos, hacemos dos paradas para reconectar a la gente con cuestiones, con vídeos, con test, con otro tipo de cosas que puedan volver a conectarse al discurso de la clase porque lo que vamos a ver tiene relación con lo que se está haciendo y podemos también hacer una participación más activa, más discursiva. Otra de las nuevas formas de aprendizaje que está teniendo bastante éxito en Estados Unidos es lo que llamamos aulas invertidas. ¿Qué es las aulas invertidas? Pues normalmente lo que sucede cuando se da un proceso de conocimiento, el alumno va a clase, el profesor explica la lección y luego en casa hace los deberes o estudia o consolida los conocimientos. En una aula invertida, ¿qué sucede? Primero el alumno se informa sobre ese tema, un poquito, se le proporcionan materiales, se le proporciona un vídeo, se le proporciona recursos de aprendizaje, luego ya va a clase y ya tiene un cierto conocimiento, con lo cual asienta allí sus ideas y luego otra vez en casa lo que vuelve a hacer el alumno es consolidar lo que ha aprendido. Varios estudios ya demuestran, con los que vemos aquí, el valor de la biblioteca a la contribución de la universidad. Este es un estudio de la Universidad de Minnesota que correlaciona el uso de las bibliotecas universitarias y los buenos resultados académicos. Lo que viene a decir el estudio es que aquellos alumnos que asisten a las jornadas de formación, de alfabetización de la biblioteca y que asisten más a diario a la biblioteca sostienen mejores resultados. Este es otro estudio, también de ACRL, de las bibliotecas de investigación americana, que con evidencias dice cómo contribuyen las bibliotecas al éxito y al aprendizaje de los estudiantes. El uso de la biblioteca, como dice, aumenta la retención y el éxito del estudiante. Los programas de colaboración académica y servicios relacionados con la biblioteca mejoran el aprendizaje y la alfabetización informacional que proporcionamos los bibliotecarios refuerza los resultados educativos. Sin embargo, la mayoría de los jóvenes ahora, la generación que llamamos del milenio, los que nacieron en el año 2000, que se incorporaron a la universidad el año pasado, son una generación que ha estado expuesta a la tecnología mucho más que cualquiera de las generaciones precedentes. Sin embargo, a pesar de que realizan un montón de búsquedas en línea para obtener información, no son expertos en buscar información. Google nos proporciona la posibilidad de una interfaz limpia donde simplemente ponemos un término y nos da millones de resultados. Pero eso no quiere decir que lo que hayan encontrado sea información de calidad, sea información confiable. Por lo tanto, cualquier persona ahora mismo necesitaría dos tipos de competencias. Por una parte, las competencias específicas que les proporcionan los docentes, que es si eres un especialista en medicina, conocimientos en medicina, si eres un especialista en documentación, conocimientos en documentación, y las competencias transversales, que son competencias genéricas, que son aquellas que proporcionamos los bibliotecarios, de cómo usar la información, cómo usarla de forma ética, cómo aplicarla, cómo distinguir el buen conocimiento de aquel conocimiento que es simplemente divulgativo. Cada vez, además, las empresas tienen más en cuenta esto. No quieren personas que sean técnicamente muy buenas, sino personas que tengan, lo que se dice capacidades blandas. ¿Qué quiere decir esto? Que tengan capacidad de trabajo en equipo, capacidad de análisis, capacidad de liderazgo. O sea, cada vez son más importantes las competencias transversales. O no solo tenemos que tener competencias específicas, sino que tenemos que tener, además, competencias adicionales que nos permitan trabajar en este mundo llamado de la información o del conocimiento. Las competencias transversales son cuatro. Una parte, el saber, que son las competencias específicas, que es tener conocimientos. Otra y muy importante es saber hacer, la parte práctica, la alfabetización en habilidades creativas, por ejemplo, a través de lo que llamamos makerspace. Luego está el poder hacer, que es la actitud, ser capaz de aplicar ese conocimiento. Y, en cuarto lugar, lo que son las actitudes con C, o sea, querer hacer, la voluntad de hacer algo. Estas serían las competencias profesionales que cualquier persona tiene que tener. Pero aquí, como vemos, también implica lo que llamamos competencias transversales. Ya leer y escribir no es suficiente para el siglo XXI. Tenemos que saber muchas cosas más. cómo funciona un motor de búsqueda, cosa muy importante. Cómo nos presenta los resultados, cómo hace ese ranking, cómo son los sistemas de recuperación de la información. También tenemos que tener conocimientos de escritura científica y también capacidad para analizar esa información a través del pensamiento crítico. La escritura científica la podemos nosotros enseñar a través de cómo funciona una herramienta de gestión de referencias y los marcadores sociales. Generar también o aprender destrezas de comunicación técnica, todo el tema de privacidad y protección de datos, todo el tema de curación de contenidos para presentar esa información de manera más atractiva que llegue a más gente y todo el tema de derechos, responsabilidad y ética en el entorno digital. Ya existe un nuevo concepto de lo que es alfabetización informacional. Yo he asistido a conferencias y constantemente se utiliza el concepto antiguo, el nuevo concepto que propone el marco para la enseñanza universitaria en el siglo XXI de la ACRL, de las bibliotecas de investigación y universitarias de Estados Unidos es el que veis más abajo, es un concepto más amplio y preciso. Dice que alfabetización informacional es el conjunto de capacidades integradas que abarcan el descubrimiento reflexivo de la información, la comprensión y valoración de cómo se produce la información, el uso de la información en la creación de nuevo conocimiento y la participación ética en comunidades de aprendizaje. Este marco establece cuatro competencias transversales, lo que ellos llaman cuatro mayores. la primera es la alfabetización informacional propiamente dicha, o sea, enseñar cómo funciona el mundo de la información y sobre todo la información en red. La escritura científica, cómo presentar un trabajo en clase. Un trabajo de clase tiene que tener un lenguaje propio que es el lenguaje científico, el sistema de comunicación de la ciencia. También debemos aprender y cada vez es más importante lo que llamamos pensamiento crítico, o sea, ser capaz de valorar o de evaluar una información en base a una serie de criterios objetivos y luego también el discurso oral. Vamos a ver cómo trabajamos cada uno de estos aspectos, cómo lo hacemos realmente. Y empezamos por la primera mayores, por la primera competencia transversal que es la alfabetización informacional. Como vemos, las personas alfabetizadas tienen al final que saber identificar la información, buscarla, evaluarla, usarla y aplicarla. Yo, con los alumnos de primer curso, les hago el siguiente trabajo. Además, antes de que tengan la formación con el profesor, la tienen con el bibliotecario. Y eso es un proceso natural. Eso lo hemos conseguido a base de demostrar que lo que estamos haciendo para nuestros profesores es válido. La práctica que hago yo es la siguiente. Muchos de ellos son alumnos de traducción y les digo que necesito artículos de crítica literaria para hacer un trabajo sobre Juan Rolfo. Entonces, saco a un voluntario y le digo que me busque información científica sobre Juan Rolfo y normalmente lo que hacen el primer impulso es ir a Google y buscar ahí poner Juan Rolfo les hagan una serie de resultados como vemos ahí que son importantes y yo felicito a la luz porque probablemente él no sabía quién era Juan Rolfo probablemente no conocía sus obras y esto nos da un marco para acercarnos al estudio que vamos a hacer de este autor pero yo les pregunto ¿esto es información científica o es información divulgativa? Y discutimos en clase ¿qué es información científica y qué es información divulgativa? ¿Qué diferencia una de la otra? Normalmente el estándar para considerar una información como científica es que haya pasado un proceso de revisión científica que haya habido un grupo de expertos que haya sido capaz de discernir que esa información realmente es científica valorarla y ponerla pública comunicarla públicamente por lo tanto yo les digo que aparte del Google habitual existe otro Google que es el académico como podéis ver vamos de lo genérico de lo básico básico a lo más específico que en Google académico podemos buscar y todo lo que buscamos ahí generalmente es información científica o sea información que ha sido revisada por un grupo de pares o por un grupo de expertos y que además cuando busquen un trabajo el valor añadido también está en buscar a texto completo y una fórmula muy sencilla que les va a valer para todo su desarrollo académico y también para cuando ya están en el ámbito del trabajo es utilizar esa fórmula que veis ahí en un círculo rojo poner lo que buscas si lo que buscas es una frase hecha iría entre comillas y luego poner file type o sea tipo de archivo pdf ¿por qué? porque toda la documentación ahora mismo de carácter científico académico está en formato pdf ahí simplemente lo que estamos diciendo búscame los artículos de Juan Rulfo que aparezcan en formato pdf y como vemos en el cuadro de resultados nos aparecen todos esos documentos pero nos aparecen solo documentos a texto completo vemos en la parte derecha de donde proceden normalmente de repositorios de acceso abierto ahí nos aparecería no solo la información sobre Juan Rulfo sino información científica e información a texto completo hoy día la información referencial solo tiene un valor marginal porque lo queremos lo que queremos es buscar información a texto completo ahí tendríamos el artículo a texto completo y es un artículo científico un artículo validado por expertos y después vamos a alguna fuente especializada son alumnos de primer curso y no necesitan saber mucho más por ejemplo una fuente así muy genérica en la que pueden buscar es Dialnet Dialnet también cuando tú te has suscrito o tienes una cuenta institucional nos permite marcar como vemos en la columna de la izquierda que queremos solo textos completos con lo cual es muy fácil también documentarnos y luego ya enseñamos fuentes más específicas como os he dicho son alumnos de traducción y les enseñamos una fuente muy genérica la más importante en el mundo de la lengua y de la lingüística y en este caso pues es MLA Modern Language Association después la segunda mayor que hemos hablado es el pensamiento crítico en un mundo cada vez más regido por las noticias falsas y por lo que se llama la posverdad cada vez es más necesario pues tener competencias para evaluar aquella información que es confiable sabemos que internet por ejemplo según este estudio dos textos de los enlaces más populares a sitios web son publicados por cuentas automatizadas por voz no por seres humanos y tiene una capacidad casi infinita de comunicar esa información por lo tanto y además suele ser información falsa información engañosa misinformación que utilizan pues con fines concretos de crear un tipo de opinión y luego estamos nosotros mismos lo que se llama el sesgo de confirmación normalmente nos gusta imaginar que nuestras opiniones son racionales son lógicas son objetivas pero siempre no es así porque existen lo que se llaman cámaras de eco o sea tendemos a buscar aquella información o aquellos argumentos que fortalecen nuestras narrativas y también rechazar aquella información que las socava por lo tanto parte de este sesgo de información está dañando la posible objetividad de una información determinada de una información confiable de una información precisa hasta el punto que la OMS ha llegado a calificar las noticias falsas en el mundo de la pandemia que hemos estado viviendo que estamos viviendo como infodemia y decía que ya no sólo tenemos que luchar contra la enfermedad sino contra aquellas opiniones falsas que socavan la información científica en el ámbito más puramente académico este es un estudio de la universidad de Stanford la segunda universidad más importante del mundo según el ranking de Shanghai y cuando se hizo un test el 82% de los estudiantes eran incapaces de distinguir una noticia falsa de una noticia verdadera si una noticia tenía una imagen consideraba que era verdadera si no tenía imagen que era falsa por lo tanto tenemos un papel los bibliotecarios muy importante en ayudar a los alumnos a desarrollar su pensamiento crítico además según este otro estudio de Daily News un 35% de los profesores han encontrado noticias falsas o información falsa en los trabajos que se han presentado en clase así estamos hablando de una alfabetización mediática y la necesidad de tener un pensamiento crítico la alfabetización mediática alienta a cuestionarse y a dudar de las fuentes y la herramienta más precisa para hacerlos es el pensamiento crítico ¿qué es concretamente el pensamiento crítico? pues es una metodología para eliminar cualquier posibilidad de sesgo de prejuicio o de información engañosa para empezar hay cuatro estrategias simples primero ser crítico o sea no podemos fiarnos de todo el contenido que encontramos cualquier persona puede subir un contenido a la red manifestando una opinión o una objetividad que no lo es en segundo lugar tendríamos que buscar evidencias analizar las fuentes que cita una noticia si es una fuente confiable o no es una fuente confiable en tercer lugar corroborar o sea dedicar tiempo a investigar por nuestra cuenta si existen opiniones contrarias de donde proceden y asegurar que esa fuente si es o no creíble para verificar esta información y luego comprobar si no estás seguro hay sitios que permiten la verificación como factchef como politifaz o aquí como bulos.com pensamiento crítico en que consiste fundamentalmente en hacerse preguntas sobre la información que tenemos delante de nosotros ¿quién ha puesto esa información si es un especialista? ¿qué tipo de información? ¿de dónde procede? ¿de cuándo procede? ¿por qué o qué interés existe en esa información y cómo se comunica? Como sabéis hace ya un par de años así la IFLA sacó esta infografía que estáis viendo delante que da unas pautas muy claras y muy precisas sobre cómo ver si una noticia es real o es falsa en estos tiempos también de COVID ha hecho una adaptación de esta infografía la traducción es mía no está hecha al castellano por lo tanto no es una traducción oficial pero bueno nos sirve como una pequeña pauta para manejarnos mejor y también para mostrar y enseñar a nuestros usuarios cómo deben analizar la información ahora vamos a ver la práctica sobre evaluación de la información y pensamiento crítico yo lo que hago en clase la tarea que les proporciono es hacer una búsqueda sobre cambio climático evaluar los resultados los criterios y este es un trabajo individual y luego los ponemos de forma grupal normalmente ¿qué criterios tienen que tomar? la exactitud de esa información si es un artículo académico o es un artículo divulgativo quién es el autor de ese documento si es un experto en el campo o no analizar la fuente si el editor es especialista en la información que nos está proporcionando la audiencia o sea a qué público está dirigida esta información la objetividad si el tema está tratado con equidad la actualidad si se trata una información actual o una información antigua y también la cobertura si se trata el tema de forma amplia y desarrollada la tercera mayo sería la escritura científica normalmente la metodología de investigación va a estar presente desde el principio ahora mismo ya consideramos al alumno como un creador y eso está en todas las tendencias de bibliotecas universitarias en el informe Horizon eso nos aparece también en el informe de ACRL de tendencias por lo tanto ahora mismo ya desde el primer día tenemos que enseñar al alumno o considerarlo un creador aprende investigando importante en una investigación aunque sea para un trabajo de clase es el tema del aparato metodológico el lenguaje de la ciencia tiene sus propias pautas igual que cuando leemos un cómic o cuando leemos otro tipo de documento y tenemos que conocerlo además la calidad de la investigación va a depender muy mucho de cómo aplicamos la metodología una cosa muy importante es todo el tema que tiene que ver con la documentación y la revisión bibliográfica y es además esta tarea la que implica más tiempo y más inversión lo primero que tenemos que hacer es documentarnos y establecer el estado de la cuestión cuando abordamos un tema o un trabajo para la clase saber qué se ha escrito sobre ese tema qué aspectos se han tratado qué aspectos no se han centrado y además esa información que nosotros hemos recogido en un gestor de referencia nos sirve para estructurar nuestra investigación tenemos herramientas que nos facilitan hacer toda esta tarea como son los gestores de referencias son herramientas que nos sirven para compilar información como todos sabéis de forma automática para documentarnos para analizar y establecer el estado de la cuestión y para recrear o iniciar o estructurar nuestra investigación yo con los alumnos normalmente de todas estas herramientas utilizo Zotero porque Zotero es una herramienta muy asequible que aprenden en media hora o así no más sin embargo con los investigadores utilizo Mendeley porque es una herramienta que nos posibilita o nos genera visibilidad y reputación digital del investigador y finalmente trabajamos lo que es el discurso oral les propongo esto que hagan una exposición sobre un tema el que ellas quieren una exposición crítica de las fuentes de información que han utilizado en un trabajo para clase es analizar a través de las fuentes de información utilizadas y exponerlo en clase ¿y cuál es el papel del bibliotecario en el entorno de la alfabetización en el siglo XXI? como dice Halley Rich el reposicionamiento del profesional en la biblioteca es el recurso educativo clave y que describe con mayor precisión el trabajo del bibliotecario en la actualidad antes decíamos que la alfabetización está en el corazón del aprendizaje y en cómo van a concebir nuestros usuarios las bibliotecas y de este modo los profesionales de las bibliotecas debemos ser vistos como asesores de confianza y la confianza se construye o se genera solo con el aprendizaje la confianza también hace crecer la construcción de nuestras relaciones aquí os presento algunos de los servicios más innovadores que se están haciendo en el campo de la alfabetización informacional el consejero de biblioteca del primer año ¿en qué consiste exactamente? el asesor de biblioteca del primer año es un bibliotecario que se asigna a un grupo de alumnos para ser su consejero como tenemos nuestro consejero asesor en los bancos esto permite construir relaciones fuertes entre los estudiantes y la biblioteca anima a los estudiantes a maximizar el uso de la biblioteca de las colecciones y de los servicios contribuye al éxito académico de los estudiantes proporciona una experiencia y una mejora de la imagen de la biblioteca y además introduce al estudiante al valor de la misma y el valor que la biblioteca aporta a la institución otro de los servicios importantes es el que llamamos de bibliotecarios integrados o de enlace el término bibliotecario integrado surgió en la guerra del golfo cuando veíamos a los periodistas integrados se trataría de un bibliotecario integrado en un grupo de investigación que trabaja como un miembro más de ese grupo por ejemplo yo he estado trabajando hasta hace diez años con varios grupos de investigación donde daba cobertura tanto a la información que he proporcionado por dentro del grupo electra y a las investigaciones como a todo el trabajo de visibilidad a todo el trabajo de comunicación científica hacia donde dirigíamos nuestra investigación y esto en estos días de COVID ha sido muy claro sobre todo en bibliotecas de hospitales donde el bibliotecario integrado ha sido parte de esos equipos de investigación de los hospitales donde buscan las evidencias más importantes donde las comunican donde hacen una coagulación de contenidos en función de los resultados y de un diagnóstico clínico integrado completamente en el equipo médico ¿Cómo funciona un bibliotecario de enlace? En un servicio tradicional la relación entre un investigador y un bibliotecario estaba en tres puntos desarrollo de colecciones actualización de contenidos y servicios de referencia en la nueva figura en el bibliotecario temático bibliotecario de enlace o bibliotecario integrado se da una integración entre las operaciones de enseñanza donde colabora con el investigador y de investigación la parte de enseñanza ¿qué hace? planifica junto con el profesor el desarrollo de las clases da cobertura o asistencia técnica apoyo en el aula a través de las actividades al fin y también la co-creación junto al docente de materiales de recursos educativos abiertos como hemos dicho antes cada vez más la biblioteca es un puente entre la clase y la carrera del alumno como hemos comentado también antes cada vez también hay una mayor participación del bibliotecario en la clase en algunos países como Estados Unidos casi el 70% de las bibliotecas ya tienen las competencias al fin dentro del currículo como algo obligatorio como algo necesario y luego la parte de investigación el bibliotecario integrado apoya la comunicación científica promueve esa investigación que ha hecho un grupo en los medios sociales da visibilidad y reputación digital a sus investigadores y participa en la curación de contenidos en la curación de datos ¿cuáles son las tareas de un bibliotecario en la clase en concreto? pues participa en la promoción y la difusión de lo que es la ciencia abierta y el acceso abierto participa como un data variancy como un gestor de datos de investigación también informa sobre legislación sobre derechos de autor y licencias asesora al personal sobre la búsqueda de literatura bibliografía curación de datos y recursos transmite su experiencia en comunicación científica en metadatos y en proporcionar visibilidad a los investigadores les ayuda en la generación y difusión de sus perfiles e identificadores persistentes como Orthi y Zodoi proporciona análisis de citas impacto y bibliometría y desarrolla recursos de educación abierta otro de los servicios más innovadores que están haciendo bibliotecas universitarias es lo que se llama los journal club o sea los clubes de revistas igual que existen en bibliotecas públicas los clubes de lectura esto es un club de lectura llevado al ámbito de la investigación normalmente un club de revistas lo promociona entre un bibliotecario y un investigador y lo que se hacen es lectura y se analizan las investigaciones que desarrollo metodológico se ha hecho de esa investigación prácticamente sería como una revisión científica pero proporcionada y puesta en común con los alumnos de manera que esos alumnos ya de un grado avanzado están aprendiendo técnicas de investigación de comunicación científica es llevarlo a la práctica a través de una puesta en común en conclusión podemos decir que la biblioteca del siglo XXI es un concepto de biblioteca en crisis pero crisis como una nueva oportunidad para desarrollar nuevas estrategias y nuevos servicios por otra parte las bibliotecas debemos ser relevantes para nuestros usuarios la biblioteca cada vez más también tiende a ser un puente entre la clase y la carrera futura del alumno podemos decir claramente que la alfabetización está en el corazón de la biblioteca del siglo XXI y los bibliotecarios debemos ser vistos como asesores de confianza de nuestras comunidades auténticas partes interesadas o Skateholders y ahí tenéis os lo dejo un momento podéis hacer una fotografía también tenéis ahí un código QR la posibilidad de bajaros la presentación que os he hecho os lo dejo ahí delante de la pantalla durante unos minutos cualquiera de vosotros podéis coger poner esa dirección en URL y os bajará la presentación en formato PPS podéis utilizarla libremente siempre que también la citéis claramente y nada daros las gracias por vuestra atención espero que la exposición haya sido de vuestro interés y estoy abierto a vuestras preguntas Gracias. Gracias.